Acá Vamos por la gama 80 Esta es la weada con chito madre Para mí que el agua está pegado ahí Si vamos como la coche su madre No, 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 no Vamos a subir la weada Esta es la gama 80 Esta es la gama 90 Esta es la gama 90 Que seamos, bueno Vamos con chito madre Ahora, ¿qué es la gama? No, no, no 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 No, no, no